Ayer se realizó una reunión de diferentes grupos sociales, dirigidas por el Grupo Unido por el Agro, donde rechazan la creación del APA, la Agencia Panameña de Alimentos, que ayer tuvimos al director de AUPSA, que va a ser la que lo reemplaza. Ellos enviaron una nota, donde hablan de que la nueva propuesta del gobierno mantiene el mismo conflicto de ilegalidad e inconstitucionalidad que ha tenido la AUPSA. Además, legalmente, las direcciones reconocen que todas las competencias en materia corresponden a las direcciones del MIDA y del MINSA sobre la inocuidad de los alimentos. Además, esta propuesta gubernamental con la creación del APA es un irracional despilfarro del presupuesto nacional al pretender sostener una innecesaria pero costota institución cuando lo que se debe hacer es fortalecer a las direcciones del MIDA, del MINSA, encargadas de esta materia. Conmigo está Juan Guevara, el ex proporcionocultor fundador del Grupo Unidos por el Agro. Juan, bienvenido a Next Noticias. Juan, bienvenido a Next TV a esta hora. La propuesta de ustedes referente a la USA es su eliminación y punto, no su reemplazo. Exactamente, mira, la máxima autoridad a nivel mundial en lo que tiene que ver con las normativas para que no haya peligro de enfermedades es la OIE en cuanto a lo que tiene que ver con animales. O sea, la Organización Mundial de Salud Animal, ahora Oficina Internacional de Episotia. Esa forma parte de 182 países y Panamá es uno de ellos. Esas normativas nosotros las acogimos aquí en nuestro país en la Ley 23 de 1997. Lo mismo equivale a la Ley 46 en cuanto a lo que tiene que regular los fitosanitarios, o sea, lo que tiene que ver con el comercio de plantas y vegetales. Entonces, nosotros no podemos alejarnos de esta normativa porque ella es la que dicta toda la cantidad de protocolos que se tienen que hacer para garantizar la inocuidad. O sea, que no haya peligro de enfermedades transmisibles entre las especies, entre las plantas y sobre todo entre los humanos. O sea, nosotros no podemos crear entidades políticas de cinco años donde se nombran funcionarios que van a pasar por encima de esas normativas. Y ese es el punto central. Ese es el ojo del huracán de lo que nosotros venimos proponiendo. Mire, hace poquito vi la entrevista de nuestro ministro de Desarrollo Agropecuario y es lamentable que él mismo menciona que a través de la UCSA, a los cuales casualmente uno del gremio de los avicultores la bautizó como la autopista de las importaciones, se mantenga esa misma posibilidad no solamente ahora de ser una autopista, sino de ser un hub de las Américas aquí en Panamá, porque abre, ya sería una institución más abiertamente dirigida por tres ministerios y con esa tecnología lo que viene sucediendo es que una persona hoy en Paitilla o en Costa del Este con una computadora o con su teléfono celular encuentra un baratillo de un producto vencido en X parte del mundo y es cuestión solamente de dar esa autorización por esa institución que es paralela a Almida y paralela a Salud para que ese producto llegue aquí a Panamá sin ningún tipo de control. Porque, es decir, ustedes van a insistir en que lo que piden es la eliminación de AUPSA, de APA o de lo que le piensan a esta institución que a la larga para lo único que ha servido es para, lo que tú dices, hacer más expedita la importación, más que para defender el agro panameño. Sí, lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas se hagan bien y Panamá pertenece, y vamos a hablar de otro acuerdo que hay, es el acuerdo de la AFC, acuerdo para facilitar el comercio, ese acuerdo, Panamá pertenece desde el año 2017 y es reconocido por la OMC. O sea, de que aquí no tenemos que estar inventando instituciones costosas para estar agilizando y facilitándose las situaciones en contra de la ley a los importadores. Mira, aquí cuando la AUPSA, y nosotros empezamos en el 2017, a esta intervención de nosotros como Unidos por el Agro, porque aquí se detectaron más de 150 empresas que estaban ilegalmente constituidas y a los cuales se detectó que hacían importaciones fraudulentas con todo tipo de irregularidades. Falta de permisos sanitarios, falta de exámenes toxicológicos, una cantidad de irregularidades. Usted sabe qué sucedió, no supimos nunca que ninguna de esas empresas haya sido amonestada, nunca se dio a conocer. Es más, nos enteramos después que estas compañías solamente cambiaron de razón social, de nombre nada más, igual que es lo que se quiere hacer con la nueva entidad, pero siguieron operando y hicieron la misma actividad ilícita. Entonces, ¿cómo puede nuestro agro panameño ser más eficiente, aumentar competitividad, si aquí nos inundan de productos vencidos, donde tú puedes vender cierta cantidad de productos durante una temporada y cuando venga otra temporada te inundan de este producto y su producción se paraliza? No hay forma de competir. Es más, voy a utilizar la palabra que el ministro Augusto Valderrama y con mucho respeto lo dijo cuando estuvimos en el gobierno pasado reclamando esta situación. Él decía que la pelea contra las importaciones es una pelea de tigre suelto con burro amarrado, nosotros sabemos que el tigre no se puede amarrar, el tigre son los países poderosos que tienen esa capacidad de indurnarnos porque son compañías transnacionales, multinacionales, con mucho capital, pero nosotros sí queremos que el burro, que somos nosotros los productores panameños, nos suelten, que no nos tengan amarrados, que podamos competir con ese tigre en igualdad de oportunidades porque nosotros tenemos productos de calidad y si nosotros estimulamos la competencia leal como tiene que darse nosotros podemos producir a cualquier, a través de la competencia podemos tener un producto de buena calidad y de buen precio porque es la forma más certera, es la única forma que en el mercado panameño nosotros los productores podemos tener producto a muy bajo costo es la competencia nacional entre nosotros mismos y esta se estimula garantizándole el marco jurídico al panameño eso no se controla ni con control de precios ni con importaciones que consiguen baratas porque al final de cuentas estas importaciones jamás han llegado baratas al pueblo panameño Don José, venir a Blandón con nosotros Buenos días Juan Buenos días Oiga, a ver si podemos ponernos para que nuestra audiencia comprenda con mayor precisión el objetivo de la lucha suya y del sector agropecuario le advierto que conozco con bastante detalle el problema pero quisiera que usted nos ayude a explicarle a la audiencia el tema en primer lugar la AUXA es una institución que tiene múltiples funciones de las cuales una cantidad de ellas fueron extraídas de funciones que ejercían otras instituciones que tienen que ver con el control de la calidad de las importaciones en términos de salud pública en términos de calidad etc pero también tiene que ver con otras funciones que tienen que ver con la regulación del mercado cuando usted habla de eliminar la AUXA en realidad ¿en qué consiste la propuesta de sustitución o de resolver el problema en su totalidad? Sí, mire cuando hablamos de eliminar a AUXA básicamente el punto es de que se den las importaciones pero sin saltar los protocolos vamos a hablar lo que inicia primero cuando usted hace una importación ¿qué es lo que tiene que hacer? un control previo ¿qué significa un control previo? el producto a ser importado tiene que ser examinado por autoridades competentes profesionales idóneos del país que va a importar eso significa hacerle exámenes microbiológicos toxicológicos y demás que van a garantizar que ese producto llegue en buenas condiciones y existen también normativas de calidad establecidas por los convenios internacionales cuando usted tiene una institución paralela a lo que dictan las normas internacionales estos protocolos son saltados se evaden porque es mentira que un funcionario que va a ser el director o el rector o como le quieran llamar porque ha habido tantos nombres para suplementar o suplantar estas instituciones es mentira que ese funcionario va a pasar encima de una directiva o una junta directiva de una autoridad como esta con tanto poder ese funcionario queda automáticamente votado y usted lo ve en la reglamentación de la UCSA claramente que aquel funcionario de la UCSA original la que tenemos todavía vigente que aquel funcionario que impida o obstruya la importación de un producto será penalizado inclusive habla de penas cuantiosas monetarias y para que el funcionario responda por eso o sea aquí lo que se trata es de libre albedrío en las importaciones sin ningún control Juan supongamos lo siguiente supongamos que traspasemos todo lo que es el control soy fitosanitario a las autoridades correspondientes ya tenemos un control en otro lugar recuerde que nosotros tenemos tratados de libre comercio que afectan el sector agropecuario quien se encargaría si eliminamos a uso de la administración de los contingentes de importación si eliminamos y no creamos una institución que haga esa función mire esa normativa está claramente tipificada en lo que es el acuerdo para facilitar el comercio el acuerdo que presentamos en el año 2017 dice y estas instituciones pueden ser nombradas en una parte en el MISI otras en el MIDA y otras en salud para que estos trámites se hagan más fácil más expedito pero sin saltarnos esos protocolos lo que pasa es que saltarnos esos protocolos es muy peligroso pero nosotros tenemos que fortalecer estas instituciones sobre todo el MISI para lo que tenga que ver con tramitología que se haga expedito eso es factible pero no podemos de ninguna manera saltarnos estos protocolos porque el detalle es que cuando llega un producto contaminado y hay infinidad de antecedentes de productos que llegan contaminados y usted va del control previo cuando usted ya tiene el producto si es un microorganismo ya usted tiene la enfermedad aquí que ese virus o ese microorganismo sacarlo del país es muy costoso ya no lo vas a poder sacar tienes que convivir con esa enfermedad por eso todos los países tienen ese protocolo así que lo que tenemos nosotros que para agilizar este comercio la parte de tramitología hay que reforzarla hay que darla dotarla hay que dotarla de los presupuestos y del personal adecuado pero sin evadir los controles mire actualmente nosotros carecemos de esos controles aquí tenemos nosotros hace muchos años que en esos tratados que usted menciona se importa carne por ejemplo congelada y nosotros hemos denunciado muchas veces que se está descongelando carne en determinado centro comercial o en determinada compañía que es prohibido porque esa carne dice la normativa y lo establece nuestra ley en la ley 255 es muy clara que la carne solamente se debe descongelar para ser consumida si usted la descongela y la expende como fresca usted está arriesgando a la población de que esa carne haya sido contaminada ya con los microorganismos que normalmente crecen desde que ese animal es sacrificado entonces si nosotros agilizamos estas normativas de importación si no hacer todos estos exámenes estamos exponiendo nuestra población y mire lo que ha pasado en esta pandemia es muy peligroso pero ¿cuál ha sido el comportamiento del agro en general durante esta pandemia con las importaciones reducidas? ¿ha habido ese crecimiento? ¿los productores están recibiendo precios justos ¿cómo ha sido el comportamiento en general del agro panameño? mire hay que ser muy honestos hay que ser muy claros nosotros felicitamos al gobierno actual la gestión del excelentísimo señor presidente de la república laurentino por si ha sido muy eficiente adaptarse a una situación de urgencia como la que hemos tenido en esta pandemia es una manejar un programa con el programa de soledad alimentaria ha sido la verdad una gran proeza una muestra de organización que es muy digna de alabar se han consumido los productos nacionales nosotros a los porcinocultores le hemos dado solución a la venta de su producto nosotros como productores no nos hemos quedado atrás no hemos parado ni un solo minuto de trabajar hemos abastecido y hemos demostrado que aquí somos totalmente capaces de producir todo lo que nosotros comemos lo que necesitamos es darle esa confianza en el mercado al productor aquí no hay problema de financiamiento no hay problema de ineficiencia no hay problema de tecnología no hay nada de eso aquí realmente lo que falta es confianza la confianza es el principal insumo que necesita el productor entonces nosotros hemos demostrado que somos capaces de abastecer en todos los rubros es más le voy a decir algo rubros importantes como el arroz aquí se han potencializado en plena pandemia gracias al control de las importaciones que el gobierno ha hecho rubros como la cebolla rubros como la papa han demostrado que podemos nosotros volver a ser autosuficientes es más aquí se está botando el tomate se está botando la papa hay excelente producción de carne de todos los rubros de las tres carnes de las tres proteínas estamos excelentes pero puede nosotros en este gobierno no hemos tenido problemas con las importaciones solamente lo que se ha pactado eso no se puede no se puede retirar de la noche a la mañana pero nosotros no queremos que esa discrecionalidad siga vigente y menos con estas instituciones nuevas que se quieren crear porque la discrecionalidad aumenta en la UCSA anterior quedaba la libertad de la importación de Estados Unidos ahora queda abierta a cualquier país con un simple certificado de importación es lo que nosotros queremos que una vez que finalice esta administración de gobierno quede un marco jurídico establecido que de verdad garantice que se está compitiendo de forma leal que vengan las importaciones que tengan que venir pero que no se haga en bueno estoy hablando con Juan Guevara que es por si no ilegalidades así es José ¿está ahí? está ahí Juan mire yo comparto en gran medida la preocupación del sector agropecuario durante los últimos décadas con respecto a lo que significó AUXA estoy claro en eso y no hago de eso una discusión sé que se requieren reformas estructurales pero nosotros también como país necesitamos exportar en la medida en que yo ejerzco y yo estoy de acuerdo en que todo el control SO y fitosanitario debe estar al margen de AUXA pero en la medida en que nosotros cerremos la puerta a las exportaciones también a las importaciones también estamos cerrando la puerta a nuestras exportaciones entonces tenemos que buscar un documento balanceado que nos permita resolver lo que históricamente nos ha afectado que han sido las importaciones exageradas y no solamente las importaciones manipuladas sino las importaciones ilegales como el flujo de animales de Centroamérica hacia Panamá en términos bovinos o la traída de pollo congelado a los Estados Unidos para venderlo como fresco así le doy algunos ejemplos nada más de lo que creo que debemos hacerlo pero yo lo que le pido al sector agropecuario el crecimiento del sector agropecuario de nosotros depende a del que no nos compitan en forma de ventaja o de dumping con el mercado interno pero el mercado interno nosotros es demasiado pequeño y nosotros necesitamos ampliarlo hacia el mercado externo entonces cuando pensemos en una legislación pensemos en resolver ambas cosas si no lo pensamos así y cuando decimos bueno es que se encargue el Ministerio de Comercio o que se encargue tal mi experiencia es nada más le pongo aduana para dar un ejemplo de los problemas que significa sacar un permiso en aduana para yo exportar por ejemplo flores de un día para otro es un lío porque nosotros no estamos diseñando para exportar estamos diseñando es para importar exacto entonces yo creo que los productores debemos jugar en el juego de asegurarnos reglas claras para nuestro mercado interno que nos permitan a su vez también reglas para el mercado externo para exportar así es no le parece mire don José creo que usted tiene mucha claridad lo ha expresado de una forma muy clara estamos totalmente al 100% de acuerdo con lo que usted manifiesta y no sé si usted recuerda cuando nosotros tuvimos esas grandes manifestaciones en el gobierno pasado nosotros hicimos un pliego de nueve puntos y los nueve puntos esos que todavía no se han resuelto si se ha trabajado mucho en esos nueve puntos en este gobierno en el gobierno pasado se estancaron esos nueve puntos apuntan exactamente a lo que usted acaba de mencionar no solamente es el asunto de las importaciones aquí es una combinación de que hay que ser hay que apuntar los productores nacionales tenemos que apuntar a la eficiencia y esos nueve puntos básicamente tratan de esos controles pero aumentando la eficiencia nosotros nos creemos capaces de ser un país exportador de los rubros agropecuarios claro que sí y es por eso que nosotros queremos llegar a esa negociación porque creemos de que se pueden hacer muchas otras cosas más aquí tenemos que todavía no se han agilizado por falta bueno no podemos decir que en este gobierno ha habido mala voluntad la verdad si sumamos y restamos el tiempo de pandemia y el tiempo que tenemos de trabajo creo que se ha hecho bastante hemos adelantado mucho en el sector agropecuario pero aspiramos que una vez pasen todas estas limitaciones de la pandemia nos sentemos de verdad de una vez por todas para ver esos nueve puntos que terminaron con 28 actividades que son prioritarias para nosotros los productores sabemos que el gobierno tiene una agenda de una cantidad de actividades que son muy importantes nosotros las compartimos pero hay cosas que son muy urgentes para nosotros poder exportar le voy a poner solamente un ejemplo aquí se ha inaugurado cuatro veces un laboratorio de toxicología ¿cómo es posible que al sol de hoy todavía no exista esa funcionalidad que nosotros aspiramos esa funcionalidad que significa equipo, personal, materia para poder trabajar ¿cómo nosotros podemos aspirar a exportar si no tenemos lo más básico? no solamente eso sino que el retraso de la cadena de frío el mercado de bastos de la chorrera es decir hay un montón de desgracias que le han caído al agro que tuvo realmente una plaga manejándolo en el quinquenio pasado con gente que no tenía ni idea de cómo funcionaba y así fue el resultado así que Juan justa tu la queja del Grupo Unidos por el Agro y ojalá pues haya un diálogo porque yo creo que hay buena voluntad de parte del gobierno tú lo has demostrado con lo que ha pasado con la producción agropecuaria durante esta pandemia con la producción agropecuaria con la producción agropecuaria con la producción agropecuaria con la producción agropecuaria